...a su técnico, cada tanto tiene que haber un contacto con la presa, una conferencia de presa, cada tanto hay que organizar una especie de contacto con la gente. No sé cómo lo organizarían después, pero tendría que estar previsto. Sí, sí, tendría que estar previsto. Mirá, hoy la selección de medidas llegó con cierta tranquilidad, después vamos a ver las imágenes. Había una valla, había gente, pero no tanta. Entonces, me parece que era el momento, cuando bajaron del micro, un paso previo, tres autógrafos, cinco fotos, y se arreglaba. Pero la selección de las gigantes, ¿viste? A ver, por eso, no me parece que sea tan complejo. Sí, calmar la ansiedad del hincha que... Y no generase esto, que en realidad no pasó nada, porque podría haber pasado, digamos. Sí, probablemente en julio se ha pasado, ¿no? Son las primeras imágenes de lo que se genera en el Estadio Brigadier López. Mañana en la Argentina, 21.45, frente a Colombia, en Santa Fe, en seguida vamos a estar en vivo, desde la puerta de la concentración, con Sergio Gendler. A las nueve de la noche, va a haber conferencia de prensa de Checho Batista. Ya con el equipo confirmado, así que veremos lo que nos dice el entrenador nacional. Enseguida volvemos en vivo a Santa Fe.